Este viernes 4 de abril el equipo técnico del Servicio Geológico Colombiano encargado de realizar los estudios relacionados con los efectos locales de sitio que corresponde a uno de los componentes de estudio de la microzonificación sísmica de la ciudad, presentará el trabajo final que se viene realizando aproximadamente desde hace un año en Pasto. A esta ocasión se ha invitado a varias de las entidades técnicas que hacen parte del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo con el ánimo de que se enteren de cuál fue el procedimiento y la conclusión principal de estos estudios que sin duda forman parte de todo ese gran paquete de estudios que la Administración Municipal quiere efectuar con el ánimo de que todo el tema de desarrollo de la ciudad sea de forma segura y bajo el principio de la precaución que es uno de los componentes fundamentales. Con los cuales se está construyendo este nuevo plan de ordenamiento territorial que será sancionado o será aprobado por el Consejo Municipal de Pasto en los próximos días. Al evento que se realizará en las instalaciones del Servicio Geológico Colombiano desde las 8 de la mañana fueron invitadas entidades técnicas que hacen parte del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo, así como la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres y la Subdirectora de Conocimiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Pilar García.